El presidente del Consejo de Desarrollo de Vista al Valle, Enríquez Roja, criticó la falta de accionar de las autoridades ante el mal estado en que se encuentran gran parte de las calles del populoso sector. Mira, la mayoría de las calles de Vista al Valle, pues no digamos la mayoría porque hay que ser serios, pero una gran parte de las calles están en franco deterioro. Si tú vas al sector de Manhattan, no hay una sola calle que sirva. En El Salvador, TEN y TEN, las calles hay muchas que se han deteriorado y otras que no le han hecho nada nunca. En el sector de Manhattan no hay calle prácticamente, en el sector de Mamatingó. En Vista Nueva tampoco hay calle, es decir que están deterioradas. O mejor dicho, nunca se han hecho, no hay calles. Y las autoridades indiferentes, son indiferentes. Tanto las autoridades nacionales, llámese el gobierno, como el municipio. Rojas dijo que por estas necesidades y otras que les aquejan, participarán en el llamado a huelga para el 12 del mes próximo. E hizo la invitación a la unidad del movimiento popular para que se unifiquen y participar todos en un solo movimiento huelgario para continuar exigiendo las demandas en beneficio del pueblo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.